Me fui a dar el tour al tianguis de las torres que se encuentra por San Lorenzo Tezonco. Es un tianguis que se pone los días domingo y se llama así porque se pone sobre la avenida donde se encuentran las torres de electricidad. Domingo muy tempranito y lo primero que me encuentro es este ofertón. Me compré una bermuda que traía su cinturón y yo me escogí la de color gris. Esta me la dejaron en 220 PG Coins. Les seguí caminando un buen rato y obviamente me tenía que comprar mi tepache. El que me compré fue de un litro. Ahí estoy probando y tenía muy buen sabor y también muy buen color. Después me dieron ganas de empezarle a meter carbohidratos al cuerpo y me compré un tamal de rajas en este puestecito que se llama los tradicionales tamales Don Pepe. También le dejamos su like al tamalito. Después ya al final del tianguis y de regreso me encontré este puestecito donde vendían boings preparados. Chéquense la preparación. Le ponen un buen de cosas, de gomitas, panditas y su banderilla de tamarindo. Y me llevo la sorpresa que solamente cuesta 20 pesitos. No hombre, una chulada. Ahí estoy pasando por la zona de pacas, de muebles y llegué a un puesto muy grande donde vendían gorras. Así que me compré esta de color negro con el logo de Los Ángeles y esta me costó 100 pechereques. ¿Qué tal? ¿Cómo se me ve? De hecho ya la ando usando bastante. Y ya después de andar un buen rato caminando, se me antojó comerme un guarache en este puesto que se llama El Rey del Guarache. El show está así. Tienen que pagar primero el guarache. Ahí donde lo pagan, venden aguas frescas. Yo me pedí una de sandía, de un litro. Y ya después de pagado tanto el guarache como el agua, se forman para que les preparen su guarache. Yo lo pedí con sus dos salsas, queso rallado, cebolla, bistec y mucho queso Oaxaca. O quesillo para que no me vayan a regañar. Ahí le estoy clavando el diente a este pequeñín. La masa me gustó, el queso, las salsas estaban muy ricas y picosas. A lo único que le ponemos tache es al bistec, ya que estaba insípido y seco. Y al agua le damos un super like. Y para finalizar, el postre. En este lugarcito que no tiene nombre, pero que están haciendo las donas y las empanadas al momento. Ahí me compré varias piezas para llevar. Probamos la empanadita, que era de arroz con leche. Y a esta también le damos su nombre. Una chulada. Y pues ahí está bandita, el mini tour tianguero en el tianguis de las torres de los días domingo. Así que de favor, recomiéndenme otros tianguis para visitar.